Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dome Perronin. Vamos a continuar con esta fantástica serie del Spider-Man, no sin antes pedirte y recordarte que por favor te unas al canal, que dejes tu like en el episodio y que te sigas. Que me sigas en mis otras redes sociales y como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos y que para ello debes de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo. Y que te unas al canal, son 10 pesitos mexicanos, me ayudarías mucho. 10 pesitos no es mucho la verdad. Buenas noches, estoy cansado. Mira como traigo el traje ya todo en perro y poderoso. Hola. Sí, 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 gracias. Mañana, mañana, checamos. Sí, sí. Lo siento, si hacemos esto mañana, estoy agotado de domar a Lisa. ¿Ve a cocinar? No, mi hermano, chista. Es un chiste, vana, relájense. Uy, uy, uy. Mírenlo. Qué agusticidad. Siente frío el simbionte. Wow. 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 Ah, la bestia. Ay, Dios. Me agarró cansado, eh. Ay, Dios. La dejó ahí sola, ¿no? Ay, te encargas. Oye, no, espérate, ¿cómo que se fue? O sea, ¿ahora yo voy a jugar yo? ¿Cómo? Mary Jane Watson, súper espía. Vámonos. Como ves, está pendejo. Ja, ja. Súper espía. Vámonos. Es que la Mary Jane está chetadísima, banda. Sótano, eh. ¿Y dónde está el sótano? Pregunta seria. Uy. Por aquí. No rechines, por favor. Inruidosa. Sótano. Uh, ¿qué es esto? Ja, pirra. El vato tiene aquí todas sus... ¡Ostras! ¿Y ahora cómo se dispara? Toma, perra. ¡Corre! Dejó si estaba chetada, Mary Jane. Ahora más. Puda. ¡Buen provecho, Galaxy Games! ¡Montro! ¡A la bestia! ¡Qué miedo! Puede usar las telarañas para atrapar a los cazadores con telarañas en el entorno. Cuando la retícula se pone roja, el objetivo está en rango. O sea, si yo hago así... Ah, pues no. Si alguien viene a furiosear, acabalo. Raven quiere a la araña esta noche. Que nada se interfunga. ¡Oh, oh! ¡Estúpido! Mary Jane Watson. Súper espía. Se carga a los cazadores. La maria juana, ¿eh? No más. Es que se los carga más rápido que incluso el mismísimo Peter Parker. Voy a investigar. Uy. Ajá. ¡Estúpido! ¡Cazador abatido! ¡Allen al causante! ¡Podría ser! ¡Oh, oh! ¡Imbécil! ¡Qué curioso, ¿verdad? En realidad, o sea, ¿a dónde voy? Yo me estoy cargando a los cazadores por puro gusto. ¡Mira, mira! ¿Qué es eso? ¿Ya viste? ¡A perro! Tomar por saco. Ahí hay demasiados. ¿Me los podría cargar a todos? Sí, pero ¿para dónde voy exactamente? Para acá. Ok. ¿Ah, no puedo pasar por aquí? ¿Por donde paso entonces? ¿Por acá? ¿Qué es eso? Ya tenías que salir No, perdí Le aventé algo en la cara Toma los huevos ¿A dónde voy? Alcanza Peter, pero... Aquí Marijuana A mí se me hace que en esta versión Marijuana es agente de Chile La verdad, yo estoy sinceramente conven... ¡Oye! ¡Cállate, estúpida! ¡Cachis, monstruos! Hola, bebé, ¿cómo estás? Juyo, maya Pete está en la nueva construcción De allá adelante Si regresa por aquí Asegúrense de no golpeamos ¡Ja, ja! ¡Moco! Todo menso Menso Uy, con el perro Sí, sí puedo también con los perros, ¿verdad? Simón, 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 Simón La araña no está sola Esa maldita mujer del zoológico Lo está ayudando Ella acabó con todos en la casa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La maldita mujer loca del zoológico Anda, se los va a cargar a todos Otra vez a ustedes aquí ¡Te atraparé! ¡Tira para atrás! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chal! Esta es mi presa No sé aquí Cómo abordar la situación, ¿sabes? ¿Lo suyo sería hacerle así? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Ese perro se ve sospechoso Hasta que deja de verse sospechoso Y luego ¡No! ¡Shh! ¡Síguela! Este A ver, tú Si yo te pego hasta aquí No alcanza, ¿no? Pero aquí sí llega ¿Exactamente qué avienta? ¿Esto son piedras o qué? ¡Casador abatido! ¡Casador abatido! ¡Ese! Caballero Permítame decirle Que su Mouser Ah, vale Veo Veo, veo ¿Qué veo? Veo dos perros Veo un caballero por aquí Que no puedo pasar Todavía Veo que si yo Corro para atrás Aquí no me van a ver Pero veo también Que al perro Lo puedo distraer Sí, pero todavía no Si me espero Que el perro Se dé toda la vuelta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué será eso? Ven, arrímate Perrito Arrímate Sin miedo Sin miedo No, te voy a cargar el payaso Aunque no quieras Buenas noches Ahora mira Yo nomás Ese perro está dando vueltas Y me va a ver A no ser que yo le haga así De que Oye, vente Vente para acá, compi Vente, vente, vente Arrima, tira ¿Ya viste? Uy, una piedra Ach Qué extraño Pues si no, caen de los árboles Una piedra Mmm, qué curioso Ya me vio Ya me vio Ah, estúpida Uy, casi me ve ese vato Pero no me vio Lo cual me da el momento perfecto Para cargármelo Marihuana Con un flechazo en el cuerpo Toya aguanta la morra Claro que sí ¿A poco sí, máquina? ¿Eh? ¿Eh? La bosa Por aquí falta otro perro Cállense, por favor Qué chismosos son, de verdad ¿Por qué tanta agresividad? Si van a venir, vénganse Si no Rúmbanle al chorizo ¡Eh! ¡Órale! Aquí los espero Poco, sí, te crees mucho ¡Ahí está la bruja! ¡Ahí está la bruja! ¿Ese vato me estaba viendo? La cosa se complica Como no salgan de ahí Es que... ¿Puedo subir yo por aquí? Creo que Pete se fue por ahí ¡Ahí se perra! ¿A quién le dice bruja? Es estúpida ¿Dónde está el perro? ¡Ay! Ahora sí se mueve el perro ¿Es neta que ahora sí se mueve el perro? ¡Sí, perro! ¿A poco sí te crees mucho? ¡Pá lindo que es el perro! ¡Pobrecillo! ¡Señor! ¡Uy, yo, 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 yo! ¿Dónde está Peter? Pues si Peter se fue para acá ¿Dónde voy yo? Y yo estoy perdiendo el tiempo aquí Con los señores estos ¡Vámonos ya! ¡Fuga! Pues total Es que yo me enfoco en matar gente ¡A lo bestia! ¡A lo bestia! Para acá no hay nadie Ostras, aquí está todo Se acaba de cargar a otro De hecho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ostras! ¡Hasta la bestia! ¿Y esto de dónde me pegó? ¡Buen intento, pelirroja! ¡Gracias! ¡Qué amables! De perdido reconocen La colección de cadáveres que tenías allá Colección de cadáveres Sí saben ¿Entonces esto qué? ¿Esto es para... Ah, es para cagárselos de arriba Mira, ok Pégame, pégame, valiente Pégame, valiente Pégame, pégame ¡Ajá, estúpido! ¡Estoy chetadísima! Me vale queso Que me dispares tus flechas Soy invulnerablísima Uy, cuidado Gracias La verdad Las cosas como son, ¿eh? En este juego La pelirroja Está chetada, ¿eh? Esto sí es Empoderamiento femenino Y no tontero La pelirroja Está chetada Yo creo que el Kraven Está emperradísimo Sabiendo que todos sus cazadores Están valiendo queso Por la pelirroja Si yo me cargo a este vato No creo que haya problema ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Qué falso! ¡Fuera de combate! ¡Otra vez desde aquí! ¡Qué hueva! Primero lo primero Primero esto Ya me hacía la rutina Primero esto Y luego vamos a dar toda la vuelta Para cagarnos al otro Por aquí Me siento como en el ¿Cómo se llama este jueguito? Del Freddy Krueger El viernes 13 Me siento como en el viernes 13 Corriendo por ahí Por todas partes Matando monstruos Siendo que yo soy la víctima ¿Sabes? En el viernes 13 Se supone que tú eres la víctima Y Jason es el malo Y tú tienes que correr de Jason Pero la gente ya empezaba A buscarlos Y a matarlos directamente Por aquí, por acá Por aquí, por acá ¡Ah! Pensaste que me viste Pero no me viste Es que también es estúpidos también ¿No les puedo disparar? Sí puedo Así, mira Pero Soy más de hacerlo A la vieja usanza Toma perra Ahí sí Sigamos Yo aquí No veo a nadie más Así que creo que me puedo cargar Este vato Aquí sí hay dos Mira, aquí sí valí queso Por ejemplo ¡Ah! Te atraparemos, niña ¡Te dio! ¡No puedo ver! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Te atraparemos! ¿A dónde se es, cabullo? Tengo solo un intento ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¿Qué harías a los 4,000 suscriptores? Yo creo que nada Pero a los 5 me lo pienso Habla alemán Habla español Todo en perra Por aquí ¡Oh, qué lachi! ¡Quítate, perra! ¡Cocos! ¡Oh, esta morra está chetada, de verdad! Trae un cuchillo al cuello Y como quiera se lo carga, de verdad Es espectacular ¿Lo mataste, Peter? Yo creo que sí le rompió el cuello, la verdad Lo está poseyendo el chamuco ¿Qué? ¡Ah, chula! Bastaba mucho para llegar, ¿no? ¡Oye, espérate, 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 espérate! ¡No, bueno! ¡Sí, siguen despegando! ¡Síguenos despegando! ¡Te doy chanza! ¡Segurísimo! ¡Dame tu cuchillo! ¡No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo! ¡Wow! ¡Mira, el pesado! ¡Dame, dame, dame eso! ¡Dame eso! ¡Suéltalo! ¡Malo! ¡Suéltalo! ¡Tomar por saco las ballestas! ¡Ya me cansaron sus chisballestas! ¡Ostras! ¡Oh! Acaba de pasar lo que creo que... Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Qué culo! Acaba de pasar lo que creo que pasó. Yo levanté... Yo levanté a un compa... Y se lo... ¡Yo levanté! ¡Ay, chale! Ya me siento culpable. Yo levanté a uno de los que están aquí abajo a la izquierda... Y luego Peter le aventó una camioneta. ¡Moco! ¡Toma! ¡Pero tomar por saco! ¡Ay, ay, ay! ¡Chale! ¡Perdóneme, señor! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Aquí está! Señor, señora, perdóneme. A ver, usted tiene que entender que a veces en el combate uno hace cosas que no planeas. Yo pensé... Yo, o sea, mi intención era la amarro con telarañas, la pego al piso para que se quede ahí quietecita. No le hago daño, pero pues es que este vato está descontrolado y le aventó en un trocón. Entonces, pues... ¡Ay, ya, yo tengo la culpa! ¿Yo qué hago? ¡Es muy diferente! ¡Es como si no estuviera allí! Pero bueno, si te pesa... ¡Suelta tus cochinadas ya, por favor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito! ¡Ah, hay cosita! ¡Soy su tutor favorito! ¡Toma, perro! ¡Ah, chico! ¡Ah, bueno! A ver, vamos con calma, eh. Ahora, es que... No tenemos prisa, ¿sabes? ¡Quédate quieto, pesado! ¡Eres un pesado! ¡Quédate, infeliz! ¡Pesadito, los de las ballestas! ¡Son mi NPC! ¡Más odiado, la verdad! ¡Ya! ¡No! ¡Pero le falta uno! ¡Ven pa'caso! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Siempre son los de las ballestas! ¡Esciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? ¿Estás segura? ¡Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere! ¡No estoy seguro, eh! ¡No sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para agente de S.H.I.E.L.D.! ¡M.J., M.J., ¿estás bien? ¡Sí! ¡Pero no veo a Pete! ¿Tenemos miniatura para este episodio, por cierto? ¡Espera! ¡No digas cómo voy a cargar a Spider-Man! ¡Hola! Oye, ¿qué? Esto parece de película, ¿eh? Parece... Literal. Literal parece alien. María Juana, no me susurres así porque me pongo nervoso. Banda, la María Juana me está poniendo nervoso, ¿eh? Es que me susurra en el oído. Me está... Ah, ya no. Gracias. Es que de verdad, oye... Qué falta de respetación. Estoy casado. ¡Espera! Yo... solo quiero hablar. No quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño. No puedes. ¡A vos no vas! Aunque quieras. Mucho cuerpo. Ya, ya no puedes pasar. A no suerte. ¡Basta! ¡Vas a inundar el túnel! Ah, no me interesa. Este ya no está encontrado en ese puente. Aún he tomado. ¡Maldita! ¿Bit? ¿Acaso crees que puedes contra mí? ¡Pállate! ¡Esto no! ¡No! ¡Basta! ¡Eterno! ¡Pas que pare! ¡No te mato! ¡Vamos! ¡Atajo! ¡Ahora! ¡No! ¡Cuántas seas mujer! ¿Por qué no me dejan dormir? ¡Ya cállense, por favor! Sé que sigues ahí, Peter. Yo nada más quiero descansar. ¡Maria! ¡Maria! Ya te dije que mañana hablamos. ¡Wakanda forever! El morenazo. ¿Tienes noticias, MJ? ¿Cómo va todo por allá? Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? ¡John, no! Voy a intentar despertarlo. ¿Con un beso de verdadero amor? ¡Lo intentaré! ¡Ven para acá, estúpido! ¡Ven para acá! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¿Quieres estar pegado a la pared? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No, no, no! ¡Ni creas! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No te estoy preguntando! ¡Ven para acá! ¡Cállate ya! ¡Quédate quieto, por favor! ¡Tú también! ¡Ven para acá! Todo menso, de verdad. Todo menso. ¡Órale! 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 ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Tomar por saco ya! ¡También tú! ¡Tú también! ¡Qué pesadilla, de verdad! Con los de las... ¡Chisvay, eh! ¡A tomar por saco, perro! ¡Motos inteligentes! ¿Me agarra a pegar de verano? ¡Sólo de las! ¡Dios! ¡Qué espectacularidad, de verdad! ¡Miles aprendió a volar por un momento! Desde el primer episodio, Miles volaba allá. Eso se sabía. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Quédate quieto! ¡Oh! ¡Ven para acá! ¡Suelta tú! ¿Quién más? ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Libérame! ¡Mar! ¡Te va a liberar tu... ¡Suelta eso! ¡Oh! ¡Ja! ¡Vaya! ¿Qué dijiste? Ahorita me lo fliego, ¿verdad? ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡No! ¿Quién sigue? ¡Quédate quieto! Le tenía coraje a la silla. ¡Un gordo! ¡Ay! ¡Me quedé sin telaraña! ¡Ahora! ¡No puedo detenerte! ¿Por qué? ¡Estás muy gordo tú de verdad! ¿En serio estás tan obeso? ¡Quédate quieto! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Tomar por saco! ¡Ah! ¡Que a este enemigo en particular no lo puedo! ¡Ok! ¡No sabía eso! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pues a la vieja usanza entonces, ¿no? ¡Payaste! ¡Esa era la payaste! ¡Toma, perro! ¡Oh! ¡Qué pesado de verdad! ¡Ay, perdón! ¡La alergia! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde! ¡Ya voy! ¡Ahorita! ¡No, Bernardo! ¡Agárrate fuerte! ¡Toma, perro! ¡Resiste! ¡Action! ¡Resiste! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Qué hijo de tu! ¡Hijo de la ching! ¡No! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Reviéntale los ojos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡Se pasó de lanza! ¡Se pasó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fue muy grosero! ¡Eso! ¡Fue muy grosero! ¡No! ¡Pégale! ¡Ábrelo! ¡Pato! ¡Si yo fuera tú! ¡Dejaría al venoso ahí adentro, eh! ¡Porque... ¡Está dormido y está enojado, eh! ¡Despierta! Que no, María Juana pesada Ya mañana platicamos, duérmete, mujer Haz algo No No Déjame dormir, por favor ¿Por qué no me dejes dormir, chinelas? ¿De verdad? Qué pesada, mujer, de verdad ¿Por qué no dejan descansar? Corre Los ojos Corre, corre Corre Perdón, no te quería despertar Se están siguiendo Hay cazadores afuera Por aquí no quepo Ay, la dieta, la dieta, la dieta No, suéltame No La María Juana No Perdóname Corre, corre, corre No, no, no Quédate quieto Peter Corre Corre Menos mal Estoy a salvo Ojalá te las hayas arreglado mejor que yo, Miles Pues no, la verdad Buscamos en todo el túnel Qué mentirosa Por ahora Pero vendrá a buscarme muy pronto Mira, lo bueno es que traigo un traje de vibranio que por nada del mundo me van a poder hacer daño Entonces, fuera de ahí Estamos bien Achín Ah, qué pedota Qué agusticidad Qué chinflados estoy haciendo aquí afuera Ay, a ver quién es Ah, qué agusticidad ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tuve sueño de mi vida Ay, soñé que me comía la marihuana Harry dejó otro mensaje Pete De verdad necesito que me regreses ese traje Papá trabajaba en una nueva No creo Pero No lo sé Regrésalo Por favor Me pregunto si Harry de verdad necesita el traje No creo que no Es decir, si yo lo conservo La ciudad será un lugar mejor Sí, ¿verdad? Mejor me lo quedo Cuando Spiderman está en plena forma, ¿no? Day Y Norman es un tipo listo Seguro que encontrará otra cura para Harry Lo más seguro Y si se muere, pues ni modo Igual en lo quiero No es mi mejor amigo Venom es mi mejor amigo Bueno, nada, por aquí Vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y chao, chao Suscríbanse al canal Y únanse Oye, qué raro Como que casi no escucho No sé si la máscara me está tapando los oídos Pero no escucho un mouse ¿Verdad que sí? Bueno Adiós Gracias por ver el video